Pero que así, donde esta bella señalando ese grande Mamá y la garita Esos tus ojitos, señalos de besado Y también se miran, mamá, como te salgo Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltan a tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltan a tu amor ¿Y otra vez? ¡Ah, cha, 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 cha! ¡Vamos a bailar, vamos! ¿Y dónde está la familia que suena? Así, 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 así ¡Venga, mujer es hermosa, como tú, mi amor! ¡Como tú, como tú! Esos tus ojitos, señalos de besado Esos tus ojitos, señalos de besado Y tú, si miras, mamá, como te salgo ¡Cuenta! Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltan a tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltan a tu amor ¡Rico! Esa, 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 que quilla esa para conmigo ya no puedo más Y siga la cumbia para bailar conmigo ya me hace una casa y cada una de las chicas Y también te encuentro un buen poco más Y siga la cumbia para bailar conmigo ya no puedo más Cuerpo de baile Estefany Valenzuela Ahí está, quiebra, quiebra, quiebra Desviña gata, vamos Vamos, quiebra, 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 quiebra Ahí está Ella es la gatita Gata, 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 gata ¿Quieres fumar aquí? ¡Ay, qué rica! Estamos en el parque de las leyendas. ¿No cómo no se han encampado? Estamos en el parque de las leyendas. Claro que sí. ¡Agarren el mono! ¡Girámelos arriba! ¡Vamos con la leyenda! Lloro por quererte, por amarte, por besarte. ¿Cómo dicen? Lloro por quererte, por amarte, por besarte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca, me abandones, cariño. Nunca me dejes, cariño. Nunca me dejes, mi amor. Nunca me dejes, mi amor. ¡Ajá, ajar, ajar! ¡Ajá, ajar! ¡Ajá, ajar! ¿Es para ti? ¡De juego, es! ¡De juego, de juego! Les salen los alibaditos, tengan cuidado, chicos Les salen, les salen igualitos, igualitos Para todos los niños, nos vamos a estar con nosotros Un beso grande Para mis hijas, ¿dónde están? Los alibaditos Lloro por quererte Por amarme, por besarte Lloro por quererte Por amarme, por besarte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Nunca, nunca, nunca Pero nunca Me abandonas, cariño ¡Qué rico! Ahí está, por whatsapp, por whatsapp Y esa es La última carta, mi amor La última que te voy a escribir ¡No más! ¡No más! ¡No más! Cuando lees esta carta Yo estaré ya muy lejos En la noche En la noche En las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré con tu río Cuando perdí tu cariño Adiós, amor Adiós mi bien, le ruego al Señor, que sea feliz y igual en mi santa final Compreterá, que no rompí el juramento Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al Señor Que sea feliz y tu aire en mi santa final Compreterá, que no rompí el juramento ¡Hey! ¡Vailemos nuestra cumbia peruana! ¡Siempre yo! ¡Agua! ¡Ella! ¡Veo que sí! ¡La banca de sunset son... ¡Cuanta piedra es la parte de issued o no son adiós! ¡Siempre yo en niña! He sembrado, he sembrado una rosa Y el jardín en mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa Y el jardín en mi corazón Me está creciendo perfumente y fraganciosa Esa rosa eres tu amor Me está creciendo perfumente y fraganciosa Esa rosa eres tu, mi amor ¡Sí! ¡Muchas rosas! ¡Arriba! ¡Muchas gente de Dios, Perú! ¡Muchas gente de Dios! Un tema es el color Cantamos Con esta sí, con esta no Con esta señorita, me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita, me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta s бр gibt Oftentimes No, 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 no No te ocurrirá, porque no es fuerte, todo conmigo lo deseo que se más y el sembrero. Para decir a ti, y para decir a ti, hijos míos. Para la familia de Recifo, para la familia de Recifo, que es mucho cariño. Con una cerveza, y otra cerveza. Tanto que olvidar, que no quiero a ese amor. Tanto que olvidar, porque no es fuerte, todo conmigo lo deseo que se fue a ese amor. Tanto que olvidar, porque no es fuerte, todo conmigo lo deseo que se fue a ese amor. Por lo que me cansé de sufrir y de llorar, tomaré una cerveza a tu mejor. Por lo que me cansé de sufrir y de llorar, tomaré una cerveza a tu mejor. Tanto que olvidar, que no es fuerte, todo conmigo lo deseo que se me cansé de sufrir y de llorar. ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Qué rico en esa roja! ¡Qué rico en esa roja!